¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Learn Spanish with Hispanic Horizons. ¡Muy feliz Navidad a todos! Esperemos que estéis pasando unos días muy buenos con vuestros seres queridos. Hoy tenemos con nosotros a una invitada que se llama Ana y nos va a contar sobre lo que para ella es la Navidad. Nos va a hablar un poquito sobre el significado religioso de estas fiestas. Vivo en Delhi, es diciembre y han puesto un árbol en el centro comercial. Es Navidad, un día extra de vacaciones, pero todo sigue igual. ¿Es esto la Navidad? ¿Una fecha y una decoración en el centro comercial? Este año Diwali cayó tarde, por lo que lo he disfrutado más, por su cercanía y parecido a la Navidad. Menos petardos y más luces. Y aunque estamos en tiempo de pandemia, la gente ha seguido haciendo lo más importante, reunirse con la familia, pasar tiempo juntos, hacerse regalos, que muestra aprecio, cariño, muestra que piensan en ti. Eso es para mí la Navidad. Es un tiempo de alegría, porque pensamos en los demás, en el bien que podemos hacer. Pero es un bien desinteresado, gratuito, no espera nada a cambio. Nos alegramos con la felicidad de otros. Esto tiene su origen en que Dios mira al hombre como su creación más perfecta, libre. Dios nos quiere. Por eso nace como hombre, Jesús, Jesucristo. Navidad significa nacimiento. Un niño hebreo nace en Israel. No es el rey poderoso que los judíos esperaban. Es un niño pobre, pero marcará la historia. Estamos en el 2020 después de Cristo. Aún así, muchos aún no lo conocen. Creen que es una inversión del centro comercial para vender más. Otros que es parte de la cultura de Occidente. Pero en realidad, los que le conocieron llevaron su mensaje a la vez a Europa y a India. La Navidad dura unas dos semanas, empezando el 25, cuando recordamos ese día a un Dios cercano y humano. Un niño que necesita de nuestros cuidados. Y así, estos días, miramos a nuestro alrededor. La ayuda que podamos dar y nos llenamos de alegría y esperanza. Porque este Dios, que nos quiere, se preocupa por nosotros. ¡Feliz Navidad a todos! Muchas gracias, Ana, por estar aquí con nosotros hoy. Y nos despedimos deseándoos a todos una muy feliz Navidad y un maravilloso año 2021. ¡Hasta pronto!